Y ahí le vamos llegando, son las estrellas, las estrellas del pacífico Y le va el saludo a todos los compas de Matalama, Zedla, sí señor Y ahí en especial, al barrio de los reyes, y puro Matalama, Zedla, sí señor Estas son costumbres y tradiciones, y arriba un pajaco paisano Música Y esto es muerteando con las estrellas del pacífico Que coro que sí Música Y aunque te escondas chiquitita, somos los reyes Los reyes de Matalama, Zedla, sí señor Música 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 Música